vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic log de caos traigo hoy en este día de hoy un mazo muy especial que me ha puesto un poquito la carne de gallina y es que lleva una de las cartas más poderosas de la historia de este juego el monasterio inventor mentor del monasterio una carta que tenemos disponible en estándar desde hace ya unos cuantos meses y que en estándar pues no se ha comido un colín como se suele decir es una carta tremendamente poderosa pero es que es cierto que sobre todo funciona muy bien en formatos antiguos que quizás en un formato como es estándar donde no hay muchas formas de aprovecharla pues al final tampoco brilla tanto y por eso prácticamente no ha visto nada de juego pero es que este mazo que hizo 5-0 en una liga de magic online me llamó muchísimo la atención porque me recuerda esos mazos como monasterio como mentor del monasterio monastery mentor y hechizos baratos como por ejemplo es el caso del considerar que te va a dar un poquito de manipulación de biblioteca vas a ponerse token 1-1 y además van a ganar destreza bueno tienen destreza y por tanto van a ganar más uno más uno porque has jugado un hechizo que no es criatura todos los monjes que tienes en mesa tanto el monasterio el monasterio mentor como el token de monje o los tokens de monje que haya puesto realmente el monasterio mentor te puede ganar un solo turno lo juegas en el tercer turno en el cuarto turno juegas cuatro hechizos y en el quinto te ha matado básicamente es un poco cómo puede funcionar la cosa por eso también llevamos juego de manos a fijaos dos hechizos de coste humana azul que te dan manipulación de biblioteca es decir te ayudan un poquito a encontrar las piezas que necesitas para tu estrategia y que además van a hinchar cartas como el monasterio el monasterio del monasterio estoy muy rayado con el nombre y por eso también llevamos una carta como es jinn arrogante te cuesta uno menos lanzar hechizos de instantáneo o de conjuro y su fuerza es igual a la cantidad de instantáneos y conjuros que tengamos en el cementerio así que vas a llenar el cementerio de instantáneos y conjuros vas a hacer que esta criatura sea gigante y además vas a llenar la mesa de tokens de monje que van a ganar la partida prácticamente en uno o dos ataques bien baratos hechizos baratos de instantáneo como podéis ver aquí bueno instantáneo y conjuro juego de manos que es conjuro y luego tenemos también a modo de removal vale regresa a la carta de criatura objetivo con valor de 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla esta no es el móvil perdón que la he confundido esta es la que hace reanimate a nuestras cartas cuál es el problema el problema es que tú juegas el mentor del monasterio y te lo van a matar juegas el jinn arrogante y te lo van a matar porque porque hay mucho removal y es muy fácil que te los maten y después no pasa nada por un mana blanco lo vuelvo a poner en juego y una vez que está en juego los vas a poder proteger muy fácilmente gracias a las cuatro copias de hacer desaparecer y a las dos copias de negar o sea llevamos seis contra hechizos que van a ser suficientes con que claves un uro o dos contra hechizos por partida va a ser suficiente con para que tengas alguno de estos bichos vivos en mesa y ganen la partida ellos solos este es el removal mandará el diablo una carta que se está viendo muchísimo era obvio que esta carta se iba a jugar hasta la saciedad sobre todo en formatos antiguos pero es que incluso en estándares bueno porque no siempre el rival va a poder aprovechar las fichas de mapa y aunque las pueda aprovechar es un proceso un poquito lento y tú por solamente dos de mana a velocidad instantánea has destruido cualquier criatura cualquier encantamiento o cualquier planeswalker y eso es muy bueno seguimos por cierto uno que no he comentado más manipulación de biblioteca y tenemos trazar la ruta que vuelve reeditada desde la xalan original un roba cartas muy muy eficientes sobre todo con criaturas pequeñas criaturas voladoras robas dos cartas y descartas una excepto si has atacado si has atacado previamente no descartas la carta así que por dos es un roba dos básicamente que en este mazo muy probablemente podrás jugar por un solo mana si tienes el jinn arrogante en mesa y si no tienes tienes el monasterio inventor en mesa pues vas a poder poner tokens y ganar esa destreza por último para completar el pack de criaturas del mazo vamos a llevar abre cerraduras bromista que es una criatura que se está jugando muchísimo en las mono blue tempo por cierto el nombre del mazo es azorius tempo porque es azul blanca pero es muy parecida a la mono blue tempo obviamente es un mazo mucho más caro que lleva muchas más raras y míticas pero es un mazo más completo podríamos decir no vale que hace el abre cerraduras pues una cosa muy sinérgica que es en este mazo que es tirar cartas al cementerio porque puedes jugar la parte de aventura a velocidad instantáneo muy importante que es instantáneo para molerte cuatro cartas y luego un instantáneo conjuro o hada de entre ellas la puedes poner en tu mano o sea es un roba cartas realmente a velocidad instantáneo de esas de todas las cartas que tengas en el cementerio mejor dicho de las cuatro cartas que tiras al cementerio una te la vas a poner en tu mano además de que has creado sinergia con el propio jin arrogante vale el pack de tierras típico de un mazo azul blanco ya sabéis pues una legendaria de kamigawa de eiganjo otra otawara una blanca una azul tierras azules blancas todas las que hay y además tenemos también una copia de fondeadero sin sosiego que al fin y al cabo pues es una tierra que se convierte en criatura que vuela y que también te puede ayudar a ganar alguna partida con un poquito de suerte muy parecido este mazo a mono blue tempo pero es que fijaos el color blanco lo que le aporta un reanimator por un ser humano blanco un removal que es lo que le faltaba el color azul tener un buen removal se lo ponemos con este color blanco y una win condition letal en un par de turnos como ser el mentor del monasterio como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena vamos a jugarlo y vamos a ver qué tal se nos dan las partidas bien mi duda es si hago el juego de manos o no y lo voy a hacer lo voy a hacer ya sé que es un hechizo que luego vendría muy bien para para el monasterio para el mentor del monasterio pero prefiero ser un poco proactivo montaña campo de ruina a que nos estamos enfrentando bueno la buena noticia es que juega lo que juega ahora lo vamos a poder contrarestar y eso nos va a dar un poquito de posicionamiento por cierto tenemos que robar tercera tierra que jugamos primero jugaremos mentor del monasterio que tenemos dos en mano posiblemente nos los mate con alguna chispita pero los podamos reanimar y a lo mejor luego protegerlos incluso o sea que cuidadito porque empieza 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 bien la partida para nosotros yo creo tendría que haber sacado mana quizás por si acaso aunque no es relevante buscamos una llanura creo que el mazo lleva lleva llanura no llevamos ninguna llanura 6 y se llama llanura problema el jean arrogante cuesta doble azul pero como el mazo lleva mucho azul tengo un poquito la esperanza por cierto esto instantáneo conjuro o hada de entre las cartas molidas tendríamos que descartar no sé nos vamos a abonos si nos descartamos tampoco pasa nada verdad pues me descartar de un mentor del monasterio y pasamos turno y ya el siguiente turno lo podemos reanimar o sea no está tan mal el que se nos haya llenado la mano de cartas vamos a hacer la parte instantáneo al final del turno del rival a ver si robamos tierra si robamos tierra es genial negro ahora pues es una roja negra es una rack 2 de control se la traje aquí al canal hace hace unos 10 días aproximadamente la rack 2 de control que es un mazo que está funcionando muy bien es muy bueno me viene bien que se haya girado ahora porque si robamos tierra si robamos tierra la vamos a aprovechar muchísimo no hemos robado tierra seguimos sin tierra voy a hacer un reanimar al mentor del monasterio y voy a dar turno al rival y si lo mata intenta matar con alguna chispa que haga 2 de daño pues en respuesta tenemos el considerar podríamos podríamos haberlo tirado en nuestro turno para ver si encontrábamos la tercera tierra pero tampoco es tan necesaria ahora mismo el problema es que el rival tiene 6 de mana y con 6 o 7 de mana si juega tierra nos puede meter un tali en mesa o nos puede meter ahora mismo ya una chandra o muchas perrerías que bueno nos pondría en la partida muy cuesta arriba pero lo que os he dicho si no mata al mentor del monasterio ahora mismo que lo mata voy a hacer el considerar igualmente aunque nos lo mata para poner para dejar el token 1-1 el token tiene destreza o sea que pegar pega algo más que que simplemente un 1-1 y ahí viene una tierra que obviamente pues necesitamos tierra blanca ya tenemos dos manas blancos y el silex de filigrana madre mía una carta que no se ha jugado nada pero que es muy buena destruye cada permanente que nos sea tierra con valor de mana igual a la cantidad de contadores vale robamos bueno jugamos tierra será por mentores del monasterio tenemos doble blanco y el mazo lleva cuánto lleva dos llanuras no lleva dos llanuras una y ganjo y hemos robado pues pues casi todo el mana blanco vale pegamos de uno supongo que el rival no tiene nada que hacer aquí pone contador sobre el silex de filigrana y vamos a ver si el mentor del monasterio sobrevive aunque sea un turno y si no sobrevive un turno estaría genial que robásemos una tierra para hacer otro mentor del monasterio con considerar vale ya no nos quedan más llanuras así que tenemos que o si nos queda una llanura pero vamos a buscar isla necesitamos mana azul ahora ahora ya solo necesitamos el mana azul realmente para poder jugar las múltiples cartas azules que tenemos y a ver si robamos una isla o alguna tierra azul que entre enderezada para poder jugar pues hechizos básicamente poder jugar cosas vale vamos a en respuesta a tirar otro con considerar se disparan las habilidades y abre cerraduras yo creo que no creo que prefiero una isla a ver si robamos una tierra no mandar al diablo que nos viene bien para matar una chandra o un reanimador nos vendría bien robado también vale su séptimo mana con zona de entrenamiento etcétera y le quedan cuatro cartas en mano vale ya tenemos el mana que estábamos necesitando mentor del monasterio o jin arrogante ojito al jin arrogante que pega cinco yo creo que voy a meter otro mentor del monasterio un poquito habría sido mejor el jin arrogante depende de cómo lo miremos porque con el jin arrogante podríamos haber jugado con un mana azul los hechizos que tenemos pendientes en cambio con el mentor del monasterio no esto sube a dos contadores es muy lento el siles de filigrana por eso no se ha jugado nada o sea no es una carta sin una sinergia de contadores o de artefactos es una carta que no es demasiado buena por eso no he visto prácticamente nada de juego gruesamente cuesta dos ala esa no me la verdad es que no me la esperaba para nada parece una jugada un poco arriesgada no girarse prácticamente todo el mana para jugar un dragón que es obvio que va a morir al instante o que algo voy a poder hacer contra él no vale tiene millones de artefactos en mesa pero ahora ya nosotros podemos proteger nuestras huestes y de hecho el siguiente turno somos letales siguiente turno con lo que tenemos en mesa somos letales podríamos tirar el mandala el diablo a una criatura nuestra para hacerla crecer simplemente para hacer crecer todas vamos básicamente y esas 12 de vida los perdería vale problema tiene tres contadores esto nos puede matar el mentor del monasterio pero no los tokens los tokens siguen pegando una barbaridad igualmente supongo que activará el silex de filigrana para romper los permanentes de coste 3 quemar la casa 5 daño vamos a evitarlo vamos a contrarrestar eso con lo cual ponemos otro token más y si jugamos dos hechizos en nuestro turno pues podríamos ganar la partida pero en principio no tiene pinta de que vayamos a poder jugar dos hechizos en nuestro turno porque todo lo que tenemos son contra hechizos y cosas de ese estilo vale nos mata el mentor del monasterio bueno nos lo mata cuando daquemos lógicamente uy un trazar la ruta que bien lo voy a tirar ahora en mi fase principal vale para que los tokens ya crezcan ponemos otro token gratis porque el rival nos ha dejado de hacerlo bueno habéis podido ver esta partida que hemos podido jugar pero realmente estoy teniendo problemas de conexión no estoy pudiendo jugar las partidas me ha dejado ahí colgado en un par de ellas mi sensación así habiendo podido jugar el mazo dos o tres partidas nada más la que habéis visto de otras dos que he tenido que se han cortado a la mitad porque como digo estoy teniendo problemas de conexión mi sensación es que no es mejor que una mono blue tempo y a veces lo que ocurre es que vas a un torneo o miras unos listados de mazos que han hecho algún buen resultado y también puede ser un poco casualidad te toca el buen pairing vale te toca por ejemplo este mazo contra mazos de control va a ir muy bien porque o bien va a conseguir meter en mesa el Jin Arroganti el mentor del monasterio que no he sido capaz de decirlo bien ni una sola vez y luego ya o bien lo puedes contrarrestar lo que te tiran contra ellos y ya ganas la partida en un par de ataques o los reanimas y vuelves a insistir y tal es decir que a veces vemos listados de mazos pensamos que son muy buenos los copiamos o nos basamos en ellos y luego te pones a jugarlos y resulta que no funcionan muy bien también depende un poco del estilo de cada uno de lo que esté de mejor de lo que esté de peor y de los pairings si tienes una serie de emparejamientos muy favorables y justo además el rival ha hecho mulligan te ha salido a la mano perfecta etcétera etcétera puedes llevarte malas ideas malas sensaciones entonces es un poco lo que creo que ocurre con este mazo yo creo que este mazo no es mejor que mono blue tempo es decir sí que es cierto que le da un poquito más de versatilidad tener ese mandal al diablo y ese removal tan eficiente la mano amiga es un buen truco para animar cosas y el mentor del monasterio es una buena buena condition pero la versión mono blue gana en estabilidad de color y además gana otras cartas azules que también son buenas que aquí no caben como esperanza en extinción o el crack en ese el 5-5 rebatir 2 que cuesta un mano azul en el mazo y que bueno también ayuda muchísimo a que la estrategia profundice además de que lleva más contra hechizos que esta versión entonces bueno es una cosa por otra perdón a mí que no os puedo dejar más partidas pero es que de verdad una partida entera he podido grabar y las otras dos se han cortado a la mitad y no he podido completarlas y me da mucha pena dejarlo así pero bueno es un día excepcional la verdad es que aquí en el estudio B he grabado mucho mucho desde hace ya años llevo grabando vídeos aquí en el estudio B y nunca he tenido problemas de conexión siempre me ha ido bastante bien creo que es un problema generalizado no de mi conexión a internet sino en general de red en España no sé si de O2 que tengo precisamente O2 así que creo que es eso y que no me está funcionando internet correctamente aquí en el estudio B ni en dispositivo móvil tampoco me está funcionando así que bueno vamos a tener que dejar aquí el vídeo me da mucha pena a ver si mañana podemos completar las partidas como debe ser así que bueno nada más perdonadme espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego os vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo de la próxima chau y y Gracias por ver el video.